buenos días amigos buena mañana feliz año para todos les habla su amigo enrique de acá de la ciudad de tijuana no vinimos a cargar este es crepa que traemos aquí ahorita se las voy a enseñar pero aquí puros gallos de pelea yo creo puros gallitos oigan los cantos de los gallos vinimos a cargar ahorita este es crepa amigos oeste y se les voy a contar ahorita cómo está la cosa por aquí ya no me pude ir más para allá porque si no tendría que salir de frente y para salir de frente y dar la vuelta y en esa escuadra no 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 salgo esta es la escrpa que cargamos ahorita este todo ese terreno de ahí está un poquito flojo todo esto está flojo por la lluvia toda esa entidad no entonces ahorita lo que vamos a hacer es salir de reversa no apuntar al ar hacia aquel lado no apuntar al ar hacia allá hasta diego quevedo como les dijo ayer ayer salió una cama baja por aquí también pero era más chica y la verdad se batalló bastante para dar vuelta aquí en esta escuadra lo ven pues la este todo este que tenemos que atravesar todo este callejón fíjense cómo está ahí está bastante dañado ahorita todo hasta allá no la pudimos sacar hasta allá porque no hay forma dónde cargarla sobre la carretera sobre la avenida está y hay tráfico ahí y éste y la única parte fue aquí que que llegamos nuestra conclusión para llegar la cargar pero siempre si está conflictivo salir aquí hay un vado también hay abajo allá adelante donde viene aquel camión ahí hay un vado que se hizo por las aguas así les digo se pierde el enfoque en veces con esta cámara pero bueno este queremos no bancarnos ahí y bueno pues ahí vamos a salir ahorita hay espacio la calle este el callejón este está bastante averiado por las lluvias en parte se está flojo voy a esperar que salgan aquellos dompes para que no sé si vengan para acá bueno pues amigos pues vamos a vamos a planear aquí la salida es un escrepo una 631 de vamos a ver qué vamos a ver cómo está todo el asunto para salir así que ok vamos a salir vamos a salir de aquí vamos a bajar vamos a salir de aquí vamos a bajar bueno amigos pues vámonos vamos a salir aquí con mucho cuidado amigos vamos a salir aquí con mucho cuidado amigos vamos a salir aquí tenemos ayuda de Diego vamos a aprender luces todo código Vamos a quebrarnos aquí un poco amigos. Vamos a quebrarnos aquí. 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 Todo bien, hermano. Vamos a quebrarnos aquí. 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 Seguimos acá. de la ciudad de Andalucía ¡Suscríbete! 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 No, aquí en el alto de adelante. No, aquí en el alto de adelante.